¡Gracias por ver! Hoy sí, ¿vale? Hoy, año 2 O no sé, año 2 Sí, año 2 Casi seguro Estoy reventado Para empezar ¡Uh! ¡Hola! Si oís ruidos, es que están arreglando Están intentando arreglar ¿Os acordáis? La fuga que dije que tenían en casa de agua Se está intentando arreglar ahora Así que bueno, si hay ruido Pues, whatever Te voy a cargar Mira que me mola la gorra La gorra molona Se llamaba, ¿no? Ahí está ¿No? Ah, pues no La gorra molona ¿Gorra molona? ¡Gorra molona! Porque la tengo en la otra partida Vale, en teoría Día 19 Terminamos hoy Este año De una malcabez ¿Qué nos falta? Del bundle Importante ¿Cómo estáis? Hola Eh... Streaming No sé qué He quitado Como veis aquí debajo La sombrita del fondo de chat Porque luego viendo el bot no me gustaba del todo Y lo que he hecho ha sido cambiar el chat El tamaño un poco ¿Vale? Y creo que cambié la tipografía Se verá mejor Por lo que estuve ayer ¿Sabes? Haciendo pruebas Se ve mejor Hola, Raquel Entonces Vale, necesito la pata de conejo Debería de comprarle un conejo a Marnie ¿Vale? Las tres manzanas Tengo dos Eso está plantado Y la colombarda la tengo Y falta la trufa ¿No? Sí, ¿no? Entonces ¿Qué hacemos hoy? Vamos a pillar el conejete Eso es para empezar Manzana y con lombarda Y el otro está plantado Y... Herm... Hay algo... Ah, sí ¿Qué le tengo? ¿Qué le puedo regalar al viejo? ¿Tú sabes, Raquel? Que le gusta... Aparte de los chilis Hostia Una manzana ¡Dadme una manzana! ¡Malditos murciégalos! Lo he dicho maladrede, obviamente Es murciégalos ¿Qué le gusta al de la silla de ruedas? A ver, a la mala le regalo una carambola No creo que no le guste De hecho, tengo... ¡George! ¡Ah, regalos apreciados! Mayonesa ¿Le puedo regalar una mayonesa? ¿Puerro o seta salteada? Buah, le voy a regalar una mayonesa Er... Vale, esto todavía nada Le regalo una mayonesa Y al carajés Yo subí el volumen otra vez Hola, perrito ¡Qué taconeo! ¡Qué taconeo! Vale Tenemos el huevo de dinosaur En incubasado ¿Cuántos animales era el establo grande? 12, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con el tal Vale, puedo pillar el conejete Quita... Perro Perro a la puerta campeando, ¿sabes? Para que no se escape ningún pollo ¡Hala! ¿Ya? Bien Voy a comer moranguila Solo por ir rápido ¿Debería de guardar las palamina? Sí ¿Me chupa tres pingos? Efectivamente A ver, que con rubíes Lo saco rápido, entonces Whatever Vale, tú Un poco de vaca Un poco de cabra Otro poco de vaca Y tú, cerdo Pues... Pues... Para ti también ¿Sabes? No Es que no da nada en invierno El tío Así que habrá que esperar Herm... Goes Hoy va a ser, creo Me huelo Vaticino Un streaming de estar Yo solo Bueno, yo solo no Está Raquel en el chat Pero ya me entendéis Que no va a venir mucha gente A lo mejor Adri Me tira un beat Y dice ¡Wow! Eh... Ha bajado la dificultad Del persona También vas a bajarle la dificultad Al estar New Valley Ja, ja, ja O algo así, ¿sabes? Típico de Adri Eh... Y básicamente Creo que vamos a estar así De chill Así que me lo voy a tomar Tranquilísimamente Y... Ah, que recuerdo Digo Necesito La... Eh, niña Está tu hermana Digo Tu tía Tu madre ¿Te gusta mi lazo? No sé No lo veo ¡Ey! Comprar animales Un poco de Conejo 8000 euros Sale el conejo Sos un poco Eh... ¡Camina! Se llama Camina Cuando vayas a ir Con Gunter O el herrero Avísame Hostia Se va a quedar Camina Es... Es el de Tenga en topa Gurren Lagann Resucitó Eh... Tremendo spoiler, ¿no? Bueno Whatever Er... No es Cuando vayas a ir Con Gunter O el herrero No iba a ir Ahora mismo Pero estoy al lado Puedo ir Si quieres Iba a venir aquí A ver si pescaba Un... Un... Cosa de río Gelatina Hacia la derecha Del herrero A ver Hola, niño ¡Puaj! Otra vez remolacha Hervida para cenar Jejeje De verdad es que tu vieja No veas Esto ha dicho ¿Has encontrado una copia De el bufé Del callejón? Has aprendido Un nuevo poder Tienes mayor probabilidad De encontrar objetos En la basura ¿Esto siempre ha estado O es full Nuevo? Porque esto Si lo sabía Esto era lo de Dejar el pepino De mar Aquí, ¿no? Creo que no Porque los libros Son... Es verdad El libro es nuevo True O sea que esto es nuevo Aún se derrotó ¡Guau! Total, para que me dé mierda ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué coño? ¿Qué random? Me cago en... Necesito la gelatina De montaña Digo, de río Tío, aquí Normalmente En el puente Siempre pescas mierda ¿Sabes? Acuérdate de llevar Una escalera A la habitación De Lewis Hostia ¿Cuánto era una escalera? 100 ¿No? 99 Vamos a hacerlo Raquel ha venido A vaxitear Gente TikTok le vaxitea a ella Y luego a ella Me vaxitea a mí Pero bueno A ver Son cosas que Jamás Sabremos ¿Sabes? ¿Cómo coño iba a saber yo Que eso estaba ahí A no ser que Pasara y lo viera O como diantre Sabría lo de Poner una escalera En lo de Lewis ¿Sabes? Enfing A ver Pilla eso Vamos a hacer Una escalera Vamos a guardar Esto y esto Se viene La sex dungeon De Lewis Vale Voy a guardar aquí Una de mayonesa Para dársela al viejo Por su Regalito de Tal Y ya estaría Son Easter eggs Es que literal No te enteras Si no Ya ya No O sea No hay manera De saberlo O sea El del lado Puede ser Porque Antes de leerte Lo de Un poco más arriba De las vagonetas Ya vi Que había como algo ¿Sabes? O sea Que si en algún momento Pasas Puedes medio verlo Lo de poner una escalera Aquí Es que no tiene sentido ¿Sabes? Gente Los gallumbos Es un laberinto Normalmente No se ve El cubo Detrás del árbol Ah No se ve Vale Calzoncillos morados De la Que coño Que What the fuck Espérate Pero el PC Huye ¿Por qué? ¿No los puedo matar A los gallumbos? Me revienta ¿Pero qué es esto? O sea ¿Qué onda? Ah Ah Es que viene Uh Que miedo Socorro Pero Y en el PC No hay nada Mejor no mirarlos Muy de cerca ¿Me los puedo poner? No, pero Ahora puedes ponértelos No Uy Yo no lo he hecho Porque No sé si Se va a enfadar El alcalde Ah Vale Pero espérate No me los puedo poner Me vi con la máquina De coser No sé Whatever Los puedo Si los No los puedo guardar aquí No es una prenda de ropa Que random Ay Voy a ver al conejete Tú Me había olvidado ¿Dónde está el conejo? ¡Míralo! Tomo Eh Quita Conio Déjame ver a Camina Nep Hinchadito Malhumorad Malhumorad Camina Bien Vale Los convierto en prenda Veré No sé De momento Raro Herm Se me ha ido Se me ha ido el día Se me ha ido el día en cuatro mierdas En verdad Pues Nada Realmente Ya está hecho el día Voy a pasar Debería de Ir al desierto Mañana 20 bombas De las tochas Tochas Es Lucky Day O no Hacemos Dormir En huir de los calzoncillos mágicos Ya Pero no sé Ha sido como Ok Hemos perdido todo el día En hacer dos tonterías Hola La pitonista Puedo ir como los espíritus susurran Están de buen humor hoy Creo que tendrás un poco de suerte extra Di Jody Me ha regalado Hidrogel Grande Jody Por culo De hidrogel de mierda Eh Voy a Ué Diamond Diamond Vale Voy a hacer a los animales Y me voy Del tiri a la mina Eh Que idea de suerte Tengo bombas Tengo de todo Quitarse No ¿Qué he hecho? Ah Coño Para cambiarlos de corral Gil Poyas O sea Le he dado a tal Y lo he dado Para cambiarlo de corral Vale Ya está Creo que ya está Si hay alguno que se me queda Pues chicos No juntéis Me pongo nervioso Porque no quiero perder tiempo Quiero ir Todo rápido Herm De aquí me piro Pero te voy a quitarme esto de la mano No voy a hacer No Mira No voy ni a ordeñarlas hoy Fíjate Hoy No voy ni a ordeñarlas Ajá Eh Joder Vi los gusanos ahí Y nada Er Me piro Ah Del tiri eh Día de suerte Comida Danquila Podemos bajar Bastante No voy a bajar Obviamente Hasta el level 100 Reliquia dorada Ah Para Gunter Ni de coña ¿Sabes? Voy a bajar hasta el level 100 Hoy Pero Bajar unos buenos pisos Y conseguir Increíble Y rigidio Pues Lo mismo sí So Guys Eh ya A ver Tenemos Lucky Day Con Bombas Con Manguila además Tú dame otra anguila Anda Dame una anguila Dios mío de mi vida Pesadilla de bichos eh Toma Una bomba Bueno Muy Lucky Day No está siendo Ahora mismo eh Venir Joder Wow Una esencia Bomba Una escalera Bueno Whatever Tengo que aprovechar Las megabombas Donde haya muchos Mucha piedra ¿Sabes? Aquí por ejemplo Que no hay tanta piedra Gastar una megabomba Es Useless O sea Es perderla Que flipas Entonces No lo voy a hacer Vamos a buscar Joder Va a ser un día de suerte Estoy tardando eh Dame un agujero Erm Hoy tendrás un poco de suerte extra La anguila Pero esto es suerte extra Tío Loco Esto es suerte extra Me está trolleando el videojuego ¿No? What? Si venga Hombre Ya que estoy Pico todas A ver si hay un hueco La madre Que me paro Uy Aquí cae una bombita Fíjate Cae una bombita Para nada En verdad Pero bueno Joder Me matan Dios Que me matan Tío Lo que me quitan de vida Tío Es una locura Vaya día de mierda Día de suerte Dice Día de suerte Pero de suerte ¿De qué? No si hombre Hermano ¿Qué hablas tío? Hoy tendrás un poco de suerte extra ¿De qué? Me parto Suerte extra Dice Tremenda Troleada Me acaba de pegar el juego Yo creando bombas Tal Pues vale Pero ya que invertí Sigo ¿Sabes? Pero Me parece una estafada Como la copa de un pino Ojalá Que me den un prisma Si me den un cristal prismático Ya habrá sido Worthy Todo esto Voy a poner Otra aquí Solo por el rollo De que haya No hay Un agujero Pero no hay Bajando de piso En piso Que es un mierdón La verdad Joder La madre que te pario Bueno Si me va a ver Como mis propias bombas Pues Pues nada Voy a poner una aquí Por los jijis Lo mismo hay Nada Tienen mucho rango Tío La bomba Que está muy bien Pero Vale Un poquito de suerte Loco Menos mal Déjame Dios Es que me quitan Una burrada Loco Me quitan Me quitan Una burrada Estos bichos Vaya mierdón Ah mira Había escalera Aquí Cuanto más baje Mejor Así que voy a Seguir bajando No tengo No tengo nada Para curarme O sea Mi única salvación Si me vinieran A atacar Sería tirar El tótem Porque esto me mataba ¿No? O él era el rojo Ah no Esto me cura Vale Voy a aprovechar Me están dando diamantes Que bueno Si tal los vendo No sé Todo lo que he gastado De bombas y tal Para esto Me parece un poco Una robada Ni un hueco O sea Ni un agujero Lo he pegado Con Con la defensa Del escudo Del escudo Del arma Oye De verdad Si tengo Lo de suerte Por Por tal Y hoy es un día De tener Un poco de suerte Extra Que me esté pasando Esto No sé No lo veo yo Lógico Vale Por lo menos Farmeo piedra Uy Mira una zanahoria De tal Vale Me estoy quedando Ya sin bombas Vale Un poco de iridio Menos mal Vale Voy a comerme esto Un poquito de iridio Venga Ahora es un cangrejo Y me cago En la puta De Peter Parker Cuatro Bueno No tengo bombas Ya No tengo Una Voy a guardarla Voy a bajar Vale Vaya Basura Tío Vaya Basurón Bueno A ver aquí Zanahoria de tal Para curarme Me siento estafado En plan Día de suerte No sé Una bomba Me ha dado Bueno Para aprovecharla Ahí está Escalera Ni un agujero En todo lo que llevo Para ser Día de suerte Es raro A lo mejor Lo leí yo mal Y no era Día de suerte Estoy mirando Sé que la escalera Está ahí Pero estoy mirando A ver si hay un agujero O iridio No hay nada Vale Es que 16 Planta 16 Tío Creo que llegué Más lejos En un día Rando Que vine Por la cara Que hoy ¿Sabes? Vaya mierda Me siento estafado Pero yo siento Que me han robado En mi cara Por fin ¿Te imaginas? Ahora entro Entro en la escalera Dos gilipollas Saltar Ocho pisos Bueno Ni tan mal Voy a comer Como un loco Para curarme Hay airidio Vale Voy a comerme Las cal Y voy a intentar Hacer una bomba Para poner una bomba Aquí Que hay mucha piedra Creo que debería De poder hacer Una mega bomba Ahí está Bueno Unas cuantas Ni tan mal Voy a ponerla acá Vale Mucha piedra Vale Voy a intentar Forzar Un hueco Tío Pero claro Sería gastar Bombas What ever No para gastarse Un cangrejo Tócate los huevos Vamos a un prisma Prisma Mira coña Ostias Me voy Me voy De cacería Eh Uy sé que la gasta Están encendidas No, no, no No quiero saber nada No quiero saber nada Ostia Que viene No Uf Cómete la seta Lila Pero ya Vale ¿Qué pasa tío? Que se quedaron Del piso de atrás Siguiendo ¿Me o qué? Ok Me quedé sin bombas Vale Iridio Uy Quiero el iridio Es un poco greedy A lo mejor Nah Estoy bien de vida Uy Vale Los slimes Eh Un poco los slimes Eh Se me ha acabado La anguila Por cierto Joder Te queréis morir Tío Voy a por el iridio Y me piro Bueno Bien Bien de iridio Ahí Esa es Corre conio Corre conio Que tengo algo Para comerme ¿No? Velocidad y defensa Bueno ¿Por qué no? ¿Me cura? ¿Me da velocidad? Eh Puedo hacer Aunque sea Bombas Normales Sí Uh Raquel Necesito tu decisión El hueco de arriba O el hueco de abajo Elige uno Ey Nazan ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? No sé cuándo hablaste A lo mejor Estaba concentrado En que no me mataran ¿Qué tal tío? ¿Cómo van las vacas flacas? Raquel Arriba o abajo A lo mejor no estás Nazan Arriba o abajo Rápido Que me atacan Ah Ah Me atacan Socorro Gente Siempre arriba Como España Cuatro pisos Que se le había preguntado A Reis En poco tu A ver No lo había pensado En ese sentido Pero Eh Ya que estamos Pero no estaba ¿Qué pasó? No Ya está Ya morí Perdí Perdí Y por tu culpa Caerá en tu conciencia Jo Nada Que tenía dos huecos Y no sabía cuál elegir Si el de arriba O el de abajo Escalera Let's go ¿Qué tal las vacaciones? Ven ¿Cómo vas? ¿Qué te cuentas? Algo nuevo Eh Voy a poner una bombita aquí Por si acaso Nada Nada, ¿no? Vale Me voy Jajaja Bombite aquí Uy Bueno, aquí Vaya mierdón Mierdón mesopotámico Ve como esto Y escalera Vale Poco iridio Poco iridio Estamos en la planta 35 Por el culo Poco iridio Es verdad que ya no tenemos ¡Ja! Es verdad que ya no tenemos El día de suerte La suerte de la anguila That is true That is true Eh Es un día de suerte Normal Así que yo que sé Ah, la gomera Claro Puta, el gomera dos días Y yo estaba leyendo La gomera dos Y yo ¿Cómo? ¿Se ha descubierto La gomera dos? Soy gilipollas La dislexia Ataca de nuevo Porque terminar de leer Las frases No Pensé que era Un meme ¿Sabes? Rollo Fui a la gomera dos Oh, es un puto Cangrejo de mierda Me has decepcionado Pensé que era Siridio Bueno Una tortilla De estas De patate Torta de cangrejo De patata Vale, a ver Hola No Dice la vuelta A la isla Otra vez Vi las fotillos Eh Cuidado Tienes una ahí Foto Instagrameable Oh, oh It's sleeping time Y como vine Vale Eh Guardo todo Dios Bueno Cuatro lingotes De iridio Ni tan mal Guardo todo mañana Vale Espérate Tengo que vender Las mayones En verdad Mientras está El inventario Abierto No pasa nada Puedo Entrar aquí Hacer así Piqui piqui Hacer así Piqui piqui Guardar Una poca de rubí Un poco de Guntersigno 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 El huevo de estela Para Gunters Y el resto Pues Vender Y Comprarle Cosas al otro pibe Asobar Buah, cariño No veas Que día he tenido En la mina Me han troleado Dice la vuelta A la homera Vale Joder, pero la vuelta A la homera Te la haces en dos segundos Claro Como Sé que te habías hecho La de aquí Hace poco Poco Hace poco Vale Ya me entiendo Pues digo Coño, otra vez Pero bueno A ver La reina de las salsas Algo nuevo Tarta de calabaza La pitonice Los espíritus están muy felices hoy Harán que todo lo que puedan Para inundar a todo el mundo De fortuna Mira, yo me cago en tu puta madre Pues me voy hoy otra vez A la mina Vale, gente ¿Qué es esto? ¿Qué tal te va? Espero que el invierno Que el invierno No se haya acabado contigo En cualquier caso Quería pedirte algo De madera noble ¿Cuánta? Diez trozos Hermana Pídeme más Diez trozos ¿Sabes? No es nada En verdad Pero bueno Vale, vamos a pillar Esto para la anguila Las geodas Para pillarle Lo que sea Al mango No tengo Totem de viaje Desierto No No Oh 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 Que putzara Tío Güey Bueno, no pasa nada Esperamos a que Se despierte la borracha Y venga a llevarnos En bus Ajá 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 Un huevo Huevo No Creo que no Quizás todo el mundo saludado No fuimos parando En los pueblitos No, ya Es que si no te lo haces En una tarde ¿Sabes? Y que tal guay Yo nunca he estado Realmente solo he estado En las palmas De todas las islas Güey Esto no está ¿No? Esto no está Todo ahí No debería de llevarme Los cuatro lingotes De iridio Encima Realmente Pero bueno Un poco de Ajá Y me acaba de pasar Una cosa espectacular Ajá ¿Qué te ha pasado? Estoy pasándome Darksiders 3 Ajá Yo jugando Como cuatro horas ¿Cuatro horas? La puta viciada Jugar cuatro horas seguidas Ya para mí es como Too much Pero Ok Puse una puerta Tuvo un crash Su waifu Del instituto Y me borró dos horas Y media de juego ¿Y por qué no has saltado Por la ventana? Literal todo lo que hice hoy Es que literal Un install Y a jugar a otra cosa A dormir La madre que me pario ¿Qué dices, tío? Y no lo puedes recuperar O sea, no hay manera De nada A comer y a ver a Chris Un rato Esa es El juego estaba diciendo Man Que va a abrir El Chris, loco Que va a echarse Unas granjas ¿Qué tal si lo vas a ver? ¡Pum! Y te Te desinstaló el juego Qué putada En verdad ¿Yo he contado Alguna vez Lo de Final Fantasy X? Creo que sí Pero No me acuerdo Así que Lo voy a contar ¿Vale? Era una tarde Con Tai Caliente De saquete No Era una tarde Era un día Random Que yo tenía mi partida De Final Fantasy X Perfecta Partida perfecta Estamos hablando de 500 y pico de horas ¿Vale? Todos los eones oscuros Todos los personajes Super Megarrotos Era Goku En esa partida O sea Nadie me tosía Era Jesucristo Y claro Me apetecía Pasarme Otra vez el juego Y dije Voy a empezar Una partida Adelante Empecé la partida Me puse a jugar Hacer mis mierditas Tal No sé qué No sé cuánto Y cuando llegó El momento De guardar Mi costumbre De darle a guardar A toda picha Y decir Sí, 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 sí Sobreescribe Sobreescribió Mi partida perfecta De Final Fantasy X Ese día Lloré un poco Por dentro Decagué en todo Y dije Pues nada Pues me la mamo Y me la mame Err Pero bueno A ver ¿Qué puedo comprar Con Con cuarzo Puedo comprar esto No lo había visto Vale Tengo una anguila Café de tal Dame Un par de totems Y ya está Para tener Sin más Vale Día de mucha suerte Cero bombas Pero Es de mucha suerte Y anguila ¿Vale? Goes En plan Justo aquí Dos horas Ah Ok Vale Es por la cara Rollo No No sé Es como El destino Quería que vinieras a verme Es eso 100% No, pero es un putadón Yo te digo Yo hubiera Saltado por la ventana Pues el día De lo del final Dije O sea Me cagué En todo lo cagable Ese día Muy fuerte Y dije Pues bueno Pues tendré que hacer Otra partida perfecta No pasó No pasó Nunca más Volví a jugar Al final Rollo Ha sido una partida Tan grande He bajado 15 pisos De una La madre Que me parió Y antes estuve Madre de 15 pisos Nos ha partido Una pierna Crista de milagro Onda Y zanahorias De Cavernaria Dame Dame la anguila Joder Dame la anguila Una bomba Hoy si es día de suerte Hoy si se nota Voy a mandarme esto Para curarme un fisco Ojo eh La puta vieja Viste ayer algo de persona 3 Estabas En el stream No me acuerdo Creo que no Es que no me suena El alzheimer puede conmigo Lo cual quiere decir Que Habéis visto mi último clip Que he subido a Todas mis redes sociales Menos a twitter Es que hice un clip Precisamente Del Stardew En el que Literalmente Me olvido A los 2 segundos De lo que iba a ser Y es como gracioso Jaja Muerte tío Una bomba Para un piso De enemigos Me jode un poco Pero bueno Es llevable Mucho Mucho slime Mucho slime Deja a mi medusa La madre que lo parió Si lo subes a tiktok Seguro lo petas Lo estoy subiendo a tiktok Quiero hacer eso Quiero intentar sacar Joder Clips Y editar los rollos Móvil Para Para tiktok Instagram Y todas esas vainas Para youtube shorts Entonces tengo que intentar sacar Algún que otro clipillo Tengo clips Antiguos Que puedo editar Vale Que mal voy de De vida No Esto si es mala suerte Hermano Dos niveles Seguidos De monstruos Venga ya Día de buena suerte Y dos niveles Seguidos De monstruos Esto ha sido Una troleada Como un piano Me voy a pirar Voy a morir Tengo que salir Que putadón Tío Esa hay aquí Zanahorias Cavernarias Me voy Es que si ese bicho Me da un toque Me guangitea Me mata Me mata Que pena Loco Con lo bien que lo estaba Haciendo hoy Hoy estaba Que flipas Por no venir Con bombas Por no venir Con comida Es lo que hay Bueno entonces No viste Persona Decidí Bajarle La dificultad Está En super fácil Literalmente Peleé Contra un Boss Entiendo O un bicho O sea Una pelea Complicada Atacar Atacar El videojuego Ya está Tío No No me voy a complicar Más la vida Con el persona Quiero acabarlo Fin Vivo y cuando lo cambié Está por la primera vez Pues Lo volví a cambiar Lo bajé Más todavía De hecho El directo Se llama Ahora Aún más fácil Creo Algo así Le puse Si si Llevo demasiado Estoy hasta el pene Estoy cansado Que juego Está muy guapo Y de hecho Pasó una cosa En el directo De ayer Que es como Me cago En su puta madre Sabes que En la edad Dices tú Coño El juego Tiene cosas Muy guay Pero Dentro de lo que Tienes Como niño Espabila ya Sabes Que no puede ser Que no puede ser Que esté yo aquí Una vida entera Jugando Que no Por culo Así que bueno Lo puse en fácil Hongo Cuando me lo pase Me lo paso Y a otra cosa Mariposa Vale Tuvimos que irnos Lo cual es un putadoncio Pero bueno ¿Cuánto iridio Tengo? Ocho ¿Qué tengo que craftearme Con el iridio? Tío Ah ¿Sabes lo que puedo hacer? Claro Intentar Ya que hoy He perdido el día Entre comillas Intentar sacar La gelatina De río Y hacer el ahumador Para Pedro Para Pedro 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 Porque no lo he hecho Óyeme Dímelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedo quitar El cebo Y pescar sin cebo? Lo mismo ayuda ¿Sabes? Este año Nos Perdemos Eurovisión Ajá ¿Por qué? Que no entiendo ¿Qué cae? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? Estamos en Gran Canarias ¿Es ahora Eurovisión? Lol Pues Que Alta F ¿No? Fuck Yo tengo fiesta en casa Nosotros solemos ir a casa De una amiga a verlo ¿Sabes? Que está todo guay Y tenemos Y cosas Pero Raquel A Raquel le salió otro evento Entonces De hecho La próxima semana Ya que lo dices No O sea De Jueves A A domingo No estoy Loco Gelatina De río ¿No me la va a dar Nunca o qué? Mira que tenía Y las vendí Pues por idiota Ahora te aguantas Venga Todo peses Tú Esto es para Gunter Ah pero ya la tengo Voy a vender Que guay Eso mola un montón Hacer ahí Quedadita Para verlo Y tal Está guay Que lo solemos hacer Pero este año Alta eje La verdad Lo podemos ver allí Uy Lallito Lo podemos ver allí Bueno claro Que día cae Sábado No me va a dar La gelatina Nunca El once O sea Es sábado Lo podemos ver allí Porque no vetaron A Israel Y hay boicot Por eso Dios mío de mi vida Pensé que era la gelatina Ah por lo de Vale ahora si Ya lo entiendo La gente está animando A no verlo Hombre Pueden tener poca audiencia Puede ser El año pasado Ucrania Ya Ya es por Por echarte unos jajas En verdad Más que por Por el hecho De la competición Realmente me la suba Quien gana El rollo Dios mío de mi vida La gelatina de río A lo mejor Tengo que pillarla En un tesoro No verdad Es 100% Sacándola sin pez A lo mejor En invierno No hay Pero tampoco Lo podríamos ver Entero Porque los puntos Acaban tardísimo Ya Pero al día siguiente No tenemos el evento Nos vamos Al día siguiente Rollo Si quieres tanquear Tanqueamos Digo Hostia True ¿Ves? Por eso te digo Si es el sábado Es worth it O sea Podemos tanquear Estamos tranquilitos No pasa nada No hay gelatina de río Yo creo En lo que se ha convertido En Eurovisión Ya ves En verdad Se ha convertido En un puto Hazme reír Rollo Full troleado Full troleado Me voy a dormir Me voy a dormir No puedo Pesca ¿O no? ¿Por cuántos intentos voy? Dos ¿No? Bueno Este es el tercero Si no es el tercero Ya os digo yo Es el tercero Me voy a pilar Yo digo porque Ahora cada año Tenemos un país Al que boicotear Ya O sea Cada año Hay salseo con alguien Pero que siempre Lo ha habido Lo que más camuflado Yo diría ¿Sabes? Siempre ha habido Piques Y alianzas Ay Dios Antes estaba igual Pero habían sorpresas Vaya troleada De día Hoy No hay gelatina De río Me han jodido Con lo del Con lo de la mina Me voy a dormir Triste Y las carambolas No crecen Todo mal Día 22 La flor Debería estar en breve Hoy voy a pasear Por la naturaleza Pasea hermanita Date unos garpeos Oh Uy Wow Tres de cobre Tres de cobre Gratis A ver Hostia Me he quedado Sin heno Me he quedado Sin heno Pero Estaba esperando Este momento Porque Oh Jejeje Tengo la Off Y tengo un montón De paja Y de heno También Eh Eh Girasol Go Tengo un montón De heno Para hacer Así que O sea Para piquear Ahora Vale Esto es para el bundle Bundel Bundel Eh Vale Esto es para el bundle Esto también Esto no Esto es para el viejo Pues Mi intención hoy Es terminar El día 2 El día 2 El año El año 1 Y pasar al año 2 Y ya con los animaletes Y tal Terminar El El bundle 100% Se termina En primavera Uy El cerdo Dudo que me de Dudo La verdad que el cerdo Me de Leche Bueno Depende Eh Que te Corte Que tal Ves Ya Se me fue el pisano Eso Terminar el bundle A principios del Año siguiente Y empezar a A tener Quiero hablar con Robin Para que me haga Un establo De De Poyetes Que no van a ser Van a ser pollos Van a ser Full dragones Y esos dragones Van a ser El imperio de la mayonesa Porque con la mayonesa De dragón Pues es un huevo de pasta Y en el otro establo Pues tendremos Animales Desvariados Tendré el conejo El pato Y el resto serán Poyetes O cosas así ¿Sabes? Eh Mira ¿Veis? Todo el eno Que estoy sacando Gratis Porque esto Lo dejé A drede Para en el momento Que me quedara Sin Venir aquí Y pillar ¿Sabes? Que en verdad Los hilos ¿Cuánto Acumulan? Como 200 O 300 De eno Realmente esto Que estoy pillando Si fijáis abajo Pone 50 y pico Es poco Poblísimo Pero bueno Es gratis No le tengo que pagar A marmix Por el eno Que me mete Unas sabladas Que flipas Aunque si hace falta Pues yo que sé Ya pillaré Ya le pillaré Más seno a marmix De momento Yo creo que no Y aparte Cuando empezaba Hace el año Creo que volvía A acuerecer Un montón de árboles Y la maleza Y tal Entonces Puedo aprovechar Esa maleza Para sacar Eno De nuevo Así que Había Claro Eso se podía frenar Lo de que crecieran Rollos random Con un reloj O no sé qué Vaina Pero eso es muy Late game Es que me acuerdo De cosas Que nunca Las hice una vez Y nunca he repetido Nunca hice Me acuerdo de cosas Nunca las hice Es como ¿Por qué te acuerdas? Pillas poco eno Creo que con la OZ mejorada Aparte de Abarcar más espacio Pillas más eno Pero bueno Ahora mismo No voy a mejorar la OZ Sinceramente Vale Lo de la gelatina De río Qué onda Sigo intentándolo Espero A primavera Por si acaso En invierno No sale Porque es muy raro Que no me haya salido Una en todas las veces Que he intentado pescar La verdad Buah Qué asco de ítem De verdad La raíz esta Que salga siempre Cada vez que Le doy a Los gusaneces Vale ¿Está lleno ya? No verdad Bueno No estoy pillando Ahí No está lleno Y esta noche Vamos al baile de magos ¿Dónde? ¿Traguerío? Creo que Esto lo dije Un año Y es el chiste Y voy a hacer El mismo chiste ¿Vale? Vamos al baile de magos Nos reunimos todos Hacer Piro Hielo Electro Voy a practicar Un poco Ubicación Bosque secreto Río del bosque Lago de montaña Desierto cálico Me estás diciendo Que la gelatina Sale No sale En el río del pueblo Vale Es un pez Y si le das al botón De pescar Cris Esta es la buena Confía No, no era la buena Lo mismo Súper Cuidado en el límite Lo mismo es súper difícil De sacar Una gelatina de río De estas Y tengo que cancelar Todo el rato A los peces Porque No quiero pescar No quiero perder el tiempo En pescar Quiero una gelatina de río Y ya está Que con las tres gelatinas De río Y no sé qué más era Oro Otro material Hacíamos el ahumador Y con el ahumador Pesa ahumado Para Pedro Realmente Pedro es el mapache O el mapache Baila la canción de Pedro Es que ya O sea Pedro no es el mapache El mapache baila Es la canción de Pedro De... ¿Cómo se llamaba La mapa esta? No recuerdo Eh... ¿Rafaela Carras? ¿Puede ser? No, no estoy... No Creo que me marqué Un triplazo Increíble Joder Tío, deja de darme Bichos Loco Dame una gelatina Yo creo que en invierno No hay En invierno no hay Tío Y tú dirás Pero lo acabo de mirar En la wiki Pues no No hay En el desierto A lo mejor Sería más fácil Voy a hacer Un par de tries más Un par son dos ¿Vale? Uno Y dos Y lo intento El próximo día En el desierto Y ya está ¿Vale? ¿Por qué? Yo no sé ¿Has visto Nathan El... Algo del Stellar Blade? Es que vi ayer Que Alex del Capo Se lo iba a pasar ya Y dije Hostia Cortito, ¿no? Me parece O cortito O que Alex Ha metido tremendo visión Pero bueno Whatever Me interesa Me interesa saber Si le gustó Y si la peña Le está Como dando Buen feedback ¿Sabes? Para ver Cuando sale En PC Más que nada Porque si puedo Lo quiero jugar Es tipo Soul Yo me esperaba A un rollo más Rápido Rollo Nier Pero es que El Nier A lo mejor Es más tipo Soul De lo que yo Me espero Porque yo he visto El Nier Lo justo Y necesario ¿Verdad? Entonces Lo mismo Es un Más soul El Nier También El tema Es Ver Eso El feedback De la peña Yo creo Que ha gustado En general Se ha llevado Mierda Por el hecho De que La tía Ha sexualizado No sé qué Ya man No pasa nada ¿Sabes? ¿Sabes qué más hay? 25 millones de juegos Donde no hay una tía sexualizada Juega a esos juegos Tío No sé No pasa nada Whatever Tío Todo el mundo Me quita Un huevo de vida Me quitan Como mucha vida Un momento Voy a hacer una cosa Que quería hacerla Y no la he hecho Y digo Mira Ahora que tengo pasta Que si pierdo el dinero Pues Yo no sé Que le den Mi bro Véndeme Un anillo de cangrejo De defensa 5 Puedo Stackearlos Bo Vale Puedo stackearlos O sea que ahora tengo Más defensas Es que tío Soy de papel Eh Katana de lava Defensa 3 55 55 64 Daño crítico Y peso 3 Y la que tengo yo La que tengo yo es un mierdón Me la puedo comprar Bueno es cara Con la katana de lava Y tal Ojo Me cosé como la mitad Del juego Del rubius Ojito Ojito Con el juego Estaba Estaban con la coña De piba Que te la No no es que Está guapo Yo por lo que vi De imágenes Dije Tío Y algún gameplay Así rapidito Dije Cuidado Que este juego Puede ser un pepinardo Por eso me interesa Sabes Que lo saquen en En PC No me voy a comprar Una play 5 Para jugar un videojuego De hecho Voy a rectificar Mi frase No me voy a comprar Una play 5 Es decir Sigue saliendo 480 pavos 520 Depende del sitio Y es como No hermanito Y Es que no hay nada Por lo que yo Me compraría una play 5 Realmente Así que No Y por eso en parte También tengo ganas De jugar al Nier Porque es lo más parecido ¿Sabes? Que ya lo tenía No en mente De hace tiempo Pero Es como bueno Me quito un poco El monillo 20 y pico En verdad Un par de días Que consiga pasta Me mejoro O sea Pillo la katana Me he levantado pronto Y he dado de comer A todos los animales Sabes que sé Se alimentan solo También he rellenado El vendedor de wifi Grande wifi Oye Wifi Sigue estando Al máximo De Está a medio corazón De estar al tope Wifi Es que hay veces Que me olvido De decirle hola De verdad De verdad Oye El El dinosaurio ¿Qué? Va a tardar mucho En Está enfadado Rabu Y el conejo También Pero tío ¿Por qué? Pero ¿Por qué están Enfadados? Porque no les he dado De comer Porque el otro día No les rellené Claro Claro El otro día Rellené el silo Pero no vine Y rellené yo Ah Que cagada Pues Lo siento Amigos Es la que hay Claro Por tanto Voy a tener Menos huevos Hoy Hoy tengo Menos huevos Hoy no hay huevos De ir a la mina Esto ya lo llevé ¿No? Sí Me Iba a no ordeñarlos Pero Es que necesito el dinero Pero tienen comida Claro Tienen comida Porque rellené el silo Y ya se rellenó La Esta Ah sí tiene Ya se rellenó Pero el otro día Me di cuenta De que no tenían Porque no se había rellenado Por completo Se habían rellenado Pocos huecos Por tanto Rellené el silo Pero al ya No haberse rellenado Al día siguiente Tenía que haberlo hecho Yo a mano Que es culpa mía Realmente A mí es que El dinosaurio Se enfada Pero instantáneo ¿Cómo que se enfada Instantáneo? Día de sol Sale y come fuera Ajá Es ponerse a llover Entra al granero Para ponerle la comida Y está el enfado Ah vale Que si no se lo pone rápido Dices Vale vale Hombre Con las automáticas No debería de pasarte Vale a ver Eh Que onda Tío Voy a la mina Del desierto Realmente Es que necesito Rubíes Tío Voy a ir a la mina Del desierto Solo por Intentar sacar Rubíes Y Y Omnigeodas Que no tengo comida Y tal Es una liada Pero A lo que dé A no ser En teoría Ya no debería Vale A ver Veremos Hombre Yo como lo voy a tener La idea es tenerlo El establo Este automático Hasta que Mejore el otro O sea pueda tener Otro mejorado Del Diri Joder Y al Rubius Le estaba gustando El juego Entiendo que si Porque se lo pasó Entero Hombre Es muy Rollo del Rubius En plan Guay Supone que aquí También sale La La de esta Según más Dish Me has puesto O sea Entiendo que esto Es un copia y pega De la wiki Pues Creo que está Subando de mi culo La gelatina Esta de mierda ¿Sabes? Le encantó Sí Y al chat También Normal Entendible Creo que es Súper personalizable A la tía Hay como Millones de Trajes Al parecer Tengo ganas De verlo Sabes el tema También Que me da Miedo Entre comillas Empecé La cantidad De mods Que van a sacar Si es que hay Opción de mods Que a lo mejor A mí se la ponen Cada vez que moría Regalaba subs ¿En serio? Pues si es un Souls Cabrón Si es un Souls Si es tipo Soul Cuidado Es más Tipo Sekiro ¿No? Por lo que vi Pero bastante Más rápido Como Sekiro Y tienes el tema Parris Y tal Voy a hacer Tres intentos Más Si en tres intentos No sale Entro A la mina ¿Vale? ¿Qué estás haciendo? ¿Anciano? ¿Anciano? ¿Cómo que anciano? Se premia muchísimo El Parris Entonces es más Sekiro ¿Cómo que anciano? Explícate Persona de la tercera edad Eh, bueno Y esa faltada De respeto ¿A qué viene? Hostia Pues escalera Más tal Cuidado Me ataca Explica Danos contexto A esta faltada De respeto Tercera edad Podría ser Los 30 Hombre No es lo que Está considerado Tercera edad En verdad Uy 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 Vale Loco Es miedo de mi vida Los slimes estos La virgen El comentario ha puesto Que no cruza los 15 Joder Hostia Bueno Omnigeo ¿Cuántos años? A ver No, 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 no ¿Cuántos años? A ver No Has venido Directamente Con la faltada Las explicaciones Las tienes que dar Todo No yo ¿Sabes? Por la cara Uy ¿Qué hago? Voy Es que me da pereza Voy a ¡Epa! No, no, no Espérate Que acabo de ver Que hay una Una seta Y otra cosa no Pero las setas Me la voy a Me la voy a llevar Porque me cura bastante Morita Slim Bueno Lo voy a dejar vivir Más que nada Porque me da pereza Matarlo Dios mío Es verdad Que tengo ahora Los dos Los dos Anillos O sea Más defensas Por ahí te pongo Unos 60 Bueno Si a ti te apetece Faltar ¿Sabes? Porque es Es puro Es decir Tú imagínate Tú imagínate Entras a un chat Y claramente Llamas Viejo A la persona Que tienes delante Sin ningún Sin ningún motivo ¿Tú crees Que eso es Lo más Sensato? Es decir No sabes Si la persona Que tienes delante Tiene un trauma Con su edad Por ejemplo ¿Eh? Y a lo mejor Diciéndole eso Directamente a la cara Sin ningún motivo Le estás generando Más trauma ¿Estás parado a pensarlo? No ¿Verdad? Uy Una escalera ¡Honda! ¡Hostia! ¡Ah! Que me atacan Corren Gente ¡Corre cojones! Ya corrí Corrí Claro Ah bueno Pues entonces Si lo entiendes Si lo entiendes Entiendo Que lo has hecho A drede O sea Has venido a faltar A drede Me refiero Si, si Esta explicación La entiendes Si Yo soy consciente Bueno Está escrito en el chat Que has venido A faltar a drede Por tanto Naza Dale caña Dale, dale Sin miedo Pero Temporal Temporal Lo que tú consideres Tampoco Otra Pero temporal ¿Vale? Voy a comerme esto Quiero ver Donde llega esto No, no Ya llegó Es fin Ha sido como Ha sido como Una conversación Pero yo Que se ha llevado Entonces No considero Un veto completo Pero Un time out Yo creo Que sí Ha dicho adiós Bueno Ha dicho adiós Por lo menos Yo entiendo Que Sabes O sea Hemos tenido Una conversación Joder Ni más bichos De mierdas De esto Hemos tenido Como una conversación Bastante Con sentido Sensato Entiendo Que entiendes El veto Así que Cuando se acabe El time out Vuelves Sin problema Si estás dispuesto A estar tranquilo ¿Sabes lo que te quiero decir? En fin Puedo hacer bombas Tío Yes Es que pesados Son los putos dragones Estos de los dragones Los dragones chinos No Se va Se va Le di miedo Gente Por cierto Lo he dicho No sé si lo hemos hablado Voy por el capítulo Atención 400 De One Piece Bueno Ha estado bien Yo creo que ha sido Bien jugado Por mi parte Joder Que pesados Los putos dragones Esto de los huevos Pero creo que aguanto Aguanto más O sea No me quitan tanto Con las dos Con los dos Anillos Otro dragón Que pereza Hermanito Sobre todo Porque no me están dando Lo que yo quiero Unos escaleros Digo Unos huecos Ah Hasta luego Chris Tiene pinta de que Va a ser un día De stream Tranquilo hoy Joder Yo que sé De hecho El nick Del Del pibe O sea Se había pasado Hace pocos días Y no había Venido ¿Sabes? Con esa faltada ¿Sabes? No sé No 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 sé En parte Por eso No fue Directamente Al pozo Pero bueno Whatever Ay Esta risa De vez en cuando Sí, sí Sí, sí Confirmamos La gente Uy 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 Que me revienta La gente se tiltea A veces mucho Con el tema De las ¿Sabes? Y a mí A ver No es una cosa agradable Realmente Tener que estar lidiando Con X o con Y Pero me hace gracia Que hay peña Que Ah Tío Hay un botón Súper guapo Que sirve para Banear a la peña Que no te interesa Lo hablas Llegas a Oye Lo mismo Hubiera dicho Es verdad Vine de calentada A otro lado Y X Pues oye Pues no pasa verdad Entendible No llegas a ningún lado Pues nada Tú pa' tu casa Y yo pa' la mía Tío Ya esté No pensé nada Uh Un rubik Uh Una escalera Uh No Necesito comida tío Es que si no tengo comida Me tengo que ir de aquí Hostias Corren Ah 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 Que susto Tú Pensé que me mataron Me voy Uf A ver A ver Estáis viendo aquí de encima Justo que hay una seta lila Esa seta lila Me podría salvar la vida Pero Vienen dos momias Hacia mí Y cabe la posibilidad De que Aparezca un dragón Y venga a reventarme la cabeza Me la juego Nah No me la juego No No me metes No me metes La verdad Mejor me voy Otro día No pasa nada No pasa nada Gente Hay más tías Para venir a la mina Tengo cuatro diamantes Tal Estamos bien De chilling De chilling Un poquito de tal Un poquito de esto Ya está Y me voy Yo la última vez Que lo hablé Y terminé Baneándolo Ah ya Si Recuerdo Ya Pero bueno Baneo en el otro lado ¿Me entiendes? Ya está Fuera Twitter 2014 ¿No? Ya ves Hay peña que no ha avanzado En su En su vida O sea Que susto Me ha dado el puto Bu Que susto Me he cagado Lo habéis visto El búho mierda Ese Que ha venido El búho del Brezo de Wild Digo del Brezo de Wild De Locarina Los totes Me los quedo Todavía ¿No? Sí Sí Porque no se En todo Vale Día 23 ¿Cuándo era Navidad? 24 ¿No? O sea Es mañana El día de De la festividad De Navidad Tengo mi gelatina No, mi mayonesa Vale Creo que era así La musiquita Nivel 10 De la mina Los lingotes Valen 50% Más No voy a vender Lingotes Probabilidad De encontrar Más carbón Esto me hace Falta El carbón ¿Verdad? Creo que sí Si no Se puede cambiar Pero Los lingotes Nunca ha sido Una cosa Que venda De hecho Creo que He vendido Lingotes En otras partidas Que he ido Peor de dinero Porque lo necesitaba Un momento Pero ya está El librero No tengo dinero Para el librero Me he levantado Pronto Y le he dado De comer A los animales Wow Mañana Es la festividad De la estrella Invernal Has conseguido Ya un regalo Para tu amigo Invisible Recuerda que es George Muy bien Sí Tengo una increíble Mayonesa Que la hice Se hace cinco días Pero mi mayonesa No cauca No te preocupes Oye Fuera coñas ¿Cuánto tarda El dinosaurio En salir? Uy Ah D ¿Quién es? Ah ¡Ajadre! Rafa Nadal Tengo una duda ¿Sabes cómo se llama El hermano mayor De Pinocho? ¿Lo sabes? No Pino Nueve Pino Nueve No Pino Nueve Pero Pino Nueve Se llama Pino Nueve Uy 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 Justo Hablé de ti Al principio Del stream Pensé Que vendrías Eh O sea Sabría 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 Sabía que vendrías Con beats Pero Aposté Porque ibas a decirme Otra cosa Pino Nueve Pino Nueve Uy ¿El qué? Supuse Que me dirías La típica de ¿Qué haces jugando El Stardew Valley? Eh No le vas a bajar La dificultad Jajaja Algo de eso Pero no Lo cual Me enorgullece Me he equivocado Y asumo la La equivocación Pero Eso significa que No has venido A meterte conmigo Por lo tanto Te mereces Un baneo No No te imaginas Eh Y hoy no puedo Entrar al pueblo Pero loco De una manzana Tío No puedo Entrar al pueblo ¿Sabéis lo que voy a hacer? Ir a la montaña A ver si hay gelatina De montaña Y Ir a la mina Si acaso Y ya está Ah no Calla Hoy Hoy si puedo Entrar al pueblo Que es mañana Lo de Lo del día de tal Es mañana Vale Totem de desierto Totem de tal Cual Y pingy Y panga Me voy al desierto Mi mujer tiene que flipar Porque Desaparezco Todo el puto día Me voy al desierto A tomar por el orto De hecho Desaparezco Literalmente Hago Delante de su cara Tiene que estar En plan Hostia Me he casado Con una tía Que es bruja Es una dificultad Que te viene bien La del Stardew Ves Ahí está Ahí está La faltadita El último Que me faltó Es que justo Te acabas de De ir Acaba 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 de venir Alguien Al chat A faltar Ha sido Ha sido Una dialogación Interesante Te lo cuento Porque no estaba Supongo Ahora me dice No si Si estaba Era yo Era mi otra cuenta Te imagino Yo voy a ponerte Contexto Del menos ¿Lo baneaste? Nah Time out Time out No más Yo siempre doy Oportunidades Gente Yo siempre doy Oportunidades Ya si después de tal Pues vuelve Ahí si Ritmozo Ritmozo Muy fuerte ¿Qué dijo Para regalarle Sup? Eh... Que el seguidor Aronisky Era el más guapo De todos Y que yo No lo era Entonces Claro Me puso celoso Y lo tuve que banear Herm Estoy en modo automático Con la puta mina Realmente podríamos ponernos a hablar De cualquier cosa Y estaría Chilling Que flipa O sea Estoy en modo automático Total Porque como realmente Lo que tengo que hacer Es bajar E intentar pillar Y vidrio Y tal Que realmente Entre el iridio Y farmear piedra Me viene bien Hacer esto De vez en cuando ¿Sabes? Pero no estoy pretendiendo Bajar En la mina Rollo Llegar al level 100 Porque es que Ni de coña Un día Primero día Rambon Aleatorio No he mirado si hay día de suerte O no La escalera Ahí mismo ¡Uuuh! Costilla de mierda No, no Dame un huevo Dame bien Con los huevos Joder Otra costilla de mierda Murcielau Toma criticazo Le he metido Fiji Fiji Ah, no me han dado Ni un huevo Qué pena Hostia Mucha escalera Muy rápido No me voy a quejar Voy a verme el bot Ni yo totilla Me puede Que me da igual Tío Lo que sea Ahora está Si estás viendo el bot Estás viendo el Chris Del pasado Viajas atrás En el tiempo Pero a la vez Sigo aquí Pero es el futuro Es raro Se acabó la suerte Eso de haber encontrado Las escaleras Y tal Tan rápido Todo el rato Antes A no ser que ahora Encuentre un agujero Y baje Diez pisos De uno Por escalera Messi Messi Pa, puede venir A buscarte Acá Ya no puedo decir Lo de Messi Sin acordarme De ese vídeo El rubí Lo necesito Me bajó La presión Messi No puedo Tío Me hace mucha gracia De hecho No sé Porque no hay un trigger Que sea Messi Porque lo estaríais Spameando Bueno Un agujero Le puedo poner Bastante Delay O sea Delay No Delay Por la cara Hold down He caído En nueve pisos Ay Me rompí Los tuis Ay Los tuis Eh No tengo nada Pa curarme Tengo nada Pa curarme Güey Eso es una Putada Güey Dame una Es como Me den una Anguila Estos bichos Libro De monstruos ¿Qué haré esto? ¿Qué haré esto? ¿Esto qué haré? Lear este libro Te dará Una pequeña cantidad De experiencia Esencia Pues A ver Que pesadilla Esencia y bomba Joder Los putos bichos Tío D Chris Chris No te lo he dicho Nunca Pero hoy Te ves como Muy joven ¿No? Uguu 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 Bueno Gente Uy 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 Que me mata Espera 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 Te voy a confesar Una cosa Hoy No he ido Al gimnasio Me levanté Todo reventado Y dije Uff Y no fui Y mañana Que es festivo Tampoco iré Porque abre Todo tarde O sea Abre tarde Abre a las 9 Y cierra temprano Por lo tanto Se va a petar Iré el sábado A recuperar Hoy me tocó Espalda Uy Cristiano El marrano Ojo Le diste la vuelta A la tortilla Eh Hoy me tocaba Espalda A mí Hoy también Iré el sábado A recuperar Haré piernas Y espaldita Es chido Pero es que O que va Hoy me levanté Súper roto Me levanté Me levanté Rotísimo Y no me apetecía Nada de nada También es que llevo Acumulando Cansancio Desde El evento De Raquel Del fin de semana Y tal Y la Uuuh La próxima semana Hay otro evento Es como tío Necesito descansar Me piro Me piro Porque si me da un toque Me mata Si me da un toque Me revienta Prefiero irme Un try Timidin Tío Lo de la gelatina De verdad No sé A lo mejor Pescando algo De estrabo ¿Sabes? Desbugueo el rollo Porque no están saliendo No lo sé ¿Hay posibilidad De que salga De que salga En un cofre Geoda Vaya mierda Una geoda Diría que no Pues no sé Tengo tótem De desierto No voy a gastar Debería De ir a abrir Lo que tengo De De Wound De Wounder No De Kling Debería No consigas Para que me abra El Kling Y no No he ido Vale Voy a vender Las geodas Estas pochas El pez Y el resto Los guardos ¿Sabes? Que los minerales Luego al final Tengo un montón De minerales Acumulados No los uso Para nada Es como Venderos Pero si luego Quiero craftearme Algo Y me hace falta Esto Esto lo estaba Guardando Las costillas Estas pochas No Vale Y el resto Pues lo tiro Lo vendo Lo que sea Lo vendo Vale En breve Aparte Deberían de estar Las carambolas También Y son muchas Eso va a ser Bastante pasta Lo que puede Significar Comprarme La espada Cheta Tío Pero que rabia Tengo los dos Anillos La bota De defensa Cuatro Y aún así Me quitan Una burrada Me quitan Es que me quitan Mucha vida Mira Acaba de pasar Papá Noel Lo habéis visto Por encima Treinta 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 Con treinta Puedo comprarme La espada Esta noche Una pila De pavo No tienes Correo Vale Voy a llevarme La Mayonesa Para no olvidarme Voy a pillar Esto de la Duplicatera Voy a hacer A lo de los Animaletes Me voy a ir Arriba A Pescar O a pillarlo Lo de Lo de la espada Y luego Al pueblo ¿A qué hora es Lo de La fiesta del pueblo? ¿Es por la mañana? ¿Cómo al conejete? No es feliz Para nada O sea No le ha subido Ni un corazón La felicidad Del conejo ¿Es por la mañana? Ah De lujo Pues no sé No voy a subir O sea En lo que termino Los animales Y tal Debería de Estar Guau Quiero comprarle O sea Necesito comprarle A Marni El recolector Automático Porque siento Que me estoy dejando Huebetes Vale Vale Ok Cerdo Más te vale Que según sea primavera Encuentres una bellota Una bellota Una trufa Una bellota Ok Vale A ver Pregunta Tengo Ocho de iridio Bueno es que claro Iba a decir Gasto Para hacer los Sprinkles Estos chetos Que podría Para cuando crezcan las carambolas Cambiarlos ya Y Dejo 5 Para Para mejorarme Una herramienta Podría Problema Que 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Buah Las pilas 1, 2, 3, 4 Eran 4 de oro Si Oh Manda un logro Artesano Eh Problema Que los Los voy a dejar aquí Y ya los pondré De hecho no De hecho voy a hacer Un cofre Y voy a ponerlos En el En el invernadero Que la mejora De Lingotes De iridio Sale No se si son Eh 25k Y claro Mejorar una herramienta A Iridio Por 25.000 Me toca un poco Las narices Digamos Pero bueno Err Venga 8.40 Vamos a Vamos al Poblo Pepe 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 El festival de hoy Vuelve más tarde Más tarde Más tarde Es ahora A las 9 A ver Ahí está ¿Ves? Temazo Gente ¡Eh! Dime que vendes Una Starfruit Café Setas Y no sé qué más Vendes Una puta Mierda Vendes Una mierda 5.000 Por el árbol De navidad No lo voy a comprar Porque es muy caro ¿Vale? Hacha decorativa ¿Qué vende, tío? Vende mierda Pues nada Whatever Cuídala con la peña Hoy Es el momento De dar las gracias Por la fortuna De este año Olvídate de tus preocupaciones Por un día Y relájate Te damos la bienvenida A la fiesta De la estrella invernal ¡Eh! No había visto El este de mar Ni el de un Mira la niña ¡Oh! Regalos ¡Qué árbol tan hermoso! Menudo disgusto No haber ganado El concurso de pesca En el hielo De este año Loca ¿Todavía estás con eso? A ver Es que mis increíbles habilidades No las va a ganar Ni Willy ¿Qué pasa, Willy? Quiero soír La leyenda De la estrella invernal Venga En el cielo nocturno Del invierno Hay una estrella Brillante Que solo se ve Desde este valle Nadie sabe por qué Pero antes La gente venía Desde muy lejos Para verla Nadie sabe por qué Porque solo se ve Desde este valle ¿Cómo que nadie sabe por qué? Antaño la gente creía Que todo aquel Que divisara La estrella invernal Sería bendecido Con buena fortuna Dice que La misteriosa estrella Fruta estelar Está conden Conectada Condenada Está condenada Al fracaso Está conectada Con la estrella invernal Nadie sabe por qué Solo se ve Desde el valle Joder Pues como lo dijo La frase Parecía que era Solo se ve Desde el valle La gente viene Para verla Nadie sabe ¿Sabes? Sales del valle Y ya no la ves Nadie sabe por qué Eh Buenas tardes Buenas tardes Mi bro Yo me uniría Pero creo que No soy bien recibido Linus Hermanito Ya viste Es que el Gus Te quería dar comida Y todo Que si que eres bien recibido Creo que eres tú El único Que tiene como Ese Problema Oh Hola ¿Vas Alex? ¿Le quieres dar a George Su regalo? No, espérate ¿Le quieres? Que no, loco Que se espere Que quiero hablar con Evelyn Madre mía No entiende No tienes frío, cariño Hace un frío Que pela No ¿Has visto? De hecho ¿Has visto, vieja? Mira como voy Bo No me afecta el frío No me afecta el frío Herm Oh Mi elfa Doy las gracias Por nuestra sencilla vida En la granja Da las gracias Porque tú no tienes que hacer nada Lo estoy haciendo yo todo Pero bueno Hacer bastones de caramelo Es todo un arte Tienes que buscar Con ahínco Los mejores ingredientes No son fáciles De encontrar Hoy en día Hola, crista Se me ha escrito ¿Verdad? El otro ¿No hay nadie más? ¿Por ahí? No hay nadie más Me pone triste Que todos tengan Lucasos Menos yo A ver ¿Tú realmente Te puedes poner la ropa que quieras? ¿No? ¿Dónde las son? Doy gracias por mi guitarra Y mi monopatín Oh Y por mi familia Supongo Joder Tomate Realista No es la temporada ideal Para ponerse a dieta En verdad Puedes poner Tadita cuando quieras Entiendo que hay más comida Y es complicado Pero Hola, Hailey Espero que Bajo el árbol Haya una cámara nueva Para mí Dios Qué repelente La puta madre ¿Qué esperas encontrar Bajo el árbol De la estrella invernal? Pues verás ¿Has visto el nuevo Satisfyer? Eh Una nueva regadera Una jarra De hidromiel especiada Un par de botas elegantes Un par de botas A ver si me dan más defensa Ya veo Sería un gran regalo Eres tú Mi regalo invisible Emily Nada como un festival Bien cálido En un frío día De invierno Pues sí Hostia Borracho He conocido a gente Que cree que El espíritu de la magia Que cree en el espíritu de la magia Pero Yo Nunca he visto nada Que la ciencia No pueda explicar Shane Si te pongo un cascabel al lado Lo escuchas Er Que pille la referencia Vale Vamos a darle regalo A George George Toma Un poco de mayonesa Oh Eras tú Ah Mayonesa Gracias Le encanta La flipada Que problema tienes Con las chicas Que piden cámaras Es increíble Que Adri no esté En el chat Para leer ese comentario Anda Gus Hola Crista Este año Tu amigo Invisible Sabía No sé por qué Le he puesto esa voz Pero Qué mierda Me traes Bueno Yo he regalado comida También No es gran cosa Pero espero que te guste 2.3 Le he dicho Solo ha dicho Que ojalá Le regale una cámara Pero que Hailey Es una filipollas Que me cae mal Pepe 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 El ultra emo Pasar tiempo Con la familia Es agotador A veces Joder La madre Que me pario Buenas Crista Vente a nuestra mesa Si necesitas compañía No Tengo a mi elfa Allí Hola Crista Seguro que este año Me dan otro set De herramientas Oye Están bien Las herramientas Son útiles Ya está No hay nada Me voy No había nada más En este día Salvo lo del regalo Ya está Tarta casera A ver No hay nada Comparable A esto Energía Siendo 75 Salud 78 Bueno Está mal Me la puedo llevar A mis viajes Al desierto De Calico Pues parece que no hay nada más No sé por qué recordaba algo más Pues me piro a mi granja Trabajar No como vosotros Que os vais a quedar aquí Todo el día Sin hacer nada Sí Terminar Ah que se hace de noche Ah pues nada Eh Tardé De Del pueblo A la granja Tardé Ocho horas En volver Un camino que se hace En cinco minutos Por algún motivo Tardé ocho horas Casi viendo la tarta Sin querer Tampoco hubiera sido Una gran pérdida Pero Go es dormir Mira La alfa ya está sobando Buenas noches Wifi Oh Vale Entonces Hoy Puedo comprar la espada Me estoy viendo El primer directo Que hiciste De The Last of Us 2 Y no veo el cambio Que es Que estás Lo cambiado Que estás Lo cambiado A qué te refieres Con cambio O sea La calidad del stream Dices Hombre La calidad del stream Es un salto Bastante heavy Aparte Era grabar en consola Que Uff Dudo Me he pasado la mañana Reparando algunas vallas Grande Lía Repara vallas Coño ¿Y esto? Quiero reparar Digo preparar Una caldereta Pero necesito Un atún blanco La cristal Del pasado Tiene Una tumbla Ah no Eso no es ¿Dónde se consigue El atún blanco? No era un atún Normal Por cierto Aparte de eso Robin quiere madera Ya se la gané Eh Atún blanco Es en el mar Supongo Cague A ver Lo puedo ir a pescar No pasa nada ¿No? ¡Eh! ¿Esto? Oh Del conejete El conejete Me ha dejado Fur Un poco de fur De conejete Me gustaría Que me diera Una pata De conejo Lo de la pata De conejo Que de vez en cuando Dropee Una pata De conejo Es raro O sea Literalmente Al conejo Se le cae Una pata Pero sigue Estando Es raro Es como No entiendo No entiendo No entiendo Lo de la pata De conejo Es como Que No sé Hostia Hostia Si que diste Un grade A ver No sé Me va a dar Kringen Si la noche Que No sé O sea No se Buá Esa cámara Colega Esa cámara Eh... Tó pequeña, además El game se ve bien, en verdad Qué juegón, la puta madre Qué juegón Y qué pena que no lo voy a volver a jugar ¿Ves? Tal vez, ¿sabes? Para lo que me compraría una Play 5 Para poder jugar de las tofas Uno y dos, bien, ¿sabes? Rollo, decentemente Si es súper weird, ¿verdad? Es como, se le cae una pata al conejo Pero le vuelve a crecer Porque el conejo sigue estando ahí Tranquilísimamente, ¿me entiendes? No sé Oh Focas no viene leche Pues nada, focas Las cabras son un poco Useless, ¿no? Una vez ¿Ya has conseguido lo del bundle? Es decir, ¿pa' qué tendrías una cabra? Rollo Ya Es que no te da cada X tiempo No te da más nada No sé Voy a mirar La pitonisa A ver qué onda Están algo molestos Mala idea Mejor suelto todo Otro día, ¿vale? Las carambolas no estaban Claro, es que, tío Es una puntada Lo del Lo de la gelatina Que no me la estén dando Debería de hacer Olin Otro puto pollo De estos, tú Debería ser Olin A... Dios, vi las cerezas Y pensé que eran una manzana Todo el día Al... Al pescar arriba A ver si sale la... La gelatina de río ¿O qué? ¿Dónde más era? Mira, se ha ido para arriba En el chat No lo veo Wifi te quiere mucho ¡Qué mono! ¡Grande Wifi! ¡Bien! Wifi es mi superamigui Voy a llevar lo del bundle Ya que estoy Y pesco, supongo ¿Sabes? Pescaré arriba A ver si me dan La gelatina de río Y ya está Y en verdad Sí que hay A ver, hay un grave Loco Cerdo En plan Obviamente Llevo bastante tiempo Haciendo estas mierdas Voy mejorando ¿No? Y corrigiendo cosas Pero se nota un montón Un vídeo Algún vídeo así viejo Que digo yo Hermano De verdad Yo streameaba así O así ahí Y me parecía que estaba bien Es como muy loco Las dos cosas son para aquí Anda Anda, pues mira Este está completo Jijiji Oh Fir ¿Qué me va a dar? Semilladora Eso es para sacar De la fruta Semilla ¿No? Puedo sacar carambolas Pero no Tampoco Vale, falta La pata de conejo La manzana Y tal Es que literalmente Me falta Cambiar de estación Es lo único Que me falta En cuanto cambie de estación Que quedan dos días Crecerá El árbol de las manzanas Me dará la manzana Que me falta El cerdo saldrá Encontrará una trufa Y El conejo En algún momento Me dará la pata O sea que Vale, voy a Era aquí ¿No? O sea que Era aquí En el desierto Y en el bosque prohibido Tal vez en el bosque Haya más posibilidad Supongo que el porcentaje Es igual Ya que estoy Pesco Porque como Mientras pesca Realmente No pasa el tiempo ¿Sabes? Aprovecho Saco algo de dinero Con los peces Y a las dos Abría lo del gremio Para ir Y pillar El arma Son 25k Creo Voy a quedar Sin pasta Pero bueno Las carambolas Están ahí Van a crecer En breve Va a empezar La primavera Voy a hacer All in De fresas Uy 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 Chiquita troleada Me acaba de pegar El pez este Ya por orgullo Lo quiero pillar Solo para ver Que es En verdad Hostia Osea que Se había quedado A nada Bacalao largo Eh ¿Dónde está El atún blanco? Raquel ¿Me lo puedes buscar? ¿Puedes? Si no lo busco yo Para la misión de Willy No vaya a ser Que sea en invierno Y me tenga que esperar Todo el puto invierno Hostias Joder Vale Esturio La gelatina De los huevos De verdad Empiezo a pensar Que en invierno No salen Me troleo El pez Me troleo Que flipas No tengo La pizca La pesca Al máximo La pizca Pesca Pusca Pizca Miska Musca Mickey Mouse Creo que Raquel No está Porque si no Me hubiera dicho Me hubiera dicho Voy O algo así Vale Joder Hermano Mucho pez Todo lo que tú quieras Pero Y mi gelatina Tío Si lo sé Cuando la conseguí No lo hubiera vendido Voy al gremio A pillar la espada Literalmente Estaba viniendo A abrir ¿Sabes? Katara de lava Mucho mejor Defensa 3 Ya solo con eso Es worth it Ya solo Defensa 3 Una hoja poderosa Forjada En un lago De lava Pues está de pinga Vale 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 Pues vendo la negra 300 Chiquita estafada Cuando es seguro Que más cara Pero Ya está Ahora voy Roto para el desierto Roto Entre millones de comillas Voy fuerte para el desierto No roto Voy fuerte Y veréis que ahora Como tengo esta espada Y me he gastado 25k O 20k En cuanto vaya al desierto Me van a dar Un Cristal prismático De estos Y Voy a tener Voy a tener la espada Cheta Porque va a ser así Roto ¿Me he comprado este? Posibilidad de prisma Instantáneo Hermano Demasiado Difícil conseguir La gelatina Esa No No sé Por culo Loco Vale Voy a Voy a la mina Un poquito Realmente No es que tenga que hacer Nada aquí Pero Así Uno Pruebo la espada Y farmeo ítems La espada Que diferencia Que diferencia Farmeo ítems Para Para la otra mina Rollo Si consigo rubíes Si consigo lo otro Las esencias Y tal Aunque Que no es día de suerte Por lo que vimos Pero bueno En esta mina Tampoco es que necesitemos Muchísima suerte ¿Sabes? Poder he prolongado El Como si fuera una puta Vaca Venga Venga El hecho de que me aparezcan Enemigos Bien Porque así los voy Quitando de la lista De lo de la guild Y pueden ser enemigos Que me dropeen Esencias So De hecho Estos dos Me dropean Esencias Ahí está Esencia Esencia Del sol Y esencia De la sombra Y otra esencia Me hacen falta Para las bombas Chetas Una nota Mira que bien Que de gratis Esa nota Si puedes leer esto Ven a Bosque Secreto Trae Zarza De Arce Dios Por fin Lo que ha costado Encontrar al Zarza De Arce Zarza De Arce Cada vez que lo digo Baño El teclado Zarza De Arce Ven a Bosque Secreto Trae Zarza De Arce Vale Pues lo hacemos De hecho Un momento A las ¿Qué hora es esta? Es de noche Son las doce Vale Esas son las doce Voy a hacer esto Para que lo veáis Ya sabemos lo que es ¿No? Vale Voy a parar The Bus Son las doce Son las doce Y media Pasadas A ver Si son las doce Pasadas O sea Que son las doce Y media Doce Y cuarenta Y cinco Doce Y cuarenta Realmente Vale Voy a vender Voy a vender Todos los peces La semilladora La voy a poner Por ahí Ya le daré uso Supongo En algún momento Ahí está Esto va a vender Vamos a guardar Las cosas Random Eso no Eso no Esto no Esto sí Voy a guardar esta Y voy a sacar Una zarza de arce Jara de arce Básicamente Y Piggy 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 Goes Tengo algo Para correr Buah Esto Pero no lo quiero gastar Tío Voy tranquilito Vamos al bosque Vamos a hacer Lo de la zarza de arce Y creo que En lo que voy Y tal Se hace la hora De 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 lo del Matorral Así que Pedro 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 Hostia Es viernes Atún Ah Pero no es un atún blanco Que ya sabes El atún blanco Y vamos Doy volteretas De campana No tienes nada El domingo vuelvo Vale Espero que el domingo Tengas algo interesante Dios mío Con los ítems De invierno En los gusanos Otra vez el búho Qué susto No estáis ¿Era Te salva No te la pones No te la pones Y no te la pones Te la pones Sí ¿Tenía que venir Una hora en concreto? ¿O no? No te la pones 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 Estoy aquí Venga, el bosque secreto Trae salsa de arse A lo mejor es a una hora en concreto Nunca me he planteado lo de la hora Bueno Whatever Ahí tengo que llevarle a Robin Los 10 tal Que iba a hostesar Se me ha cortado Ha hecho ahí medio raro Tengo posibilidad de que me salgan mejores cosas En los contenedores de basura Por cierto Es aquí La nota dice Es a las 8 y 10 Hostia Es a las 8 y 10 O es A lo mejor era a las 8 y 10 No, porque el palito largo está en el otro O sea, es a las 12 y 40 Es a las 12 y 40 Anda Pues mira, pa' Gunter ¿Qué hay acá? Patrulla de cuevas Es que tengo pocos días, tío Qué pena Aprovechar y pescar Yo qué sé Cachuelo Otro cachuelo Ha estado tu último sebo Vaya Tengo que ir a pillarle sebo a Willy O fabricarlo yo Que no era muy caro Otro cachuelo Venga Pero 12 y 40 Es como muy justo Para luego yo volver Me debería de dar tiempo Voy a mirar lo del atún blanco Antes de que me olvide Porque claro Eh Atún Blanco O Estardio Antes de que se me vaya la pinza Tengo que mirar esto Eh Otoño E invierno Clima cualquiera En el mar De 6 a 2 Por la tarde Vale Vale Podría ir ahora Podría ir ahora Pero no me va a dar Tiempo de ir Y hacerlo De esta gente Lo hago mañana Lo hago mañana Porque tengo que hacerlo En invierno Pero si no Ya hasta el otoño O que la vendedora ambulante Me lo venda Vale Vesugo Como vosotros No Tu perra Eh Willy Es ahora O sea Es dentro De un rato Para si 40 En teoría Toten de viaje Granja Me viene Que flipas La verdad Corre 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 Uy Que no llego Que se me va la pinza Gente Pilladita Pilladita Vale Vendo Vendo los peces Y me voy O sea Y duermo Ahí está Lía No te lo vas a creer ¿Sabes aquí me he encontrado Los arbustos? Ya está Vale Gano 5000 Solo con las mayonesas Y estoy como Descuidando Los rollos Imagínate Cuando tenga Los dinosaurios Y todo bien Hablando del dinosaurio Va a crecer En algún día O sea Va a salir Guau Grande lía Gracias por el café De hecho Me lo voy a empotrar A la de ella Para ir a toda pichula Buenas Crista Por lo que puedes ver Nos ha Nos ano Has estado Cuidando muy bien De tus mascotas Eso me hace muy feliz Pero hay muchos Dulces Animalitos Que necesitan Un hogar Si te interesa Empezar a ofrecer Adopción En mi tienda ¿Cómo? Solo ten en cuenta Que hay un importe Para la licencia Y que cada mascota Querrá su propio Espacio exterior Para comida y bebida Si no lo tienes Serán infelices Robin estará encantada De construir Comederos adicionales Por el precio Justo Marni ¿Puedo tener Un squad de perritos? Buah Voy a tener Un huevo de perros No sé cuántos perros Puedo tener Pero voy a tener Un huevo de perros ¡Venda! Grande Marni Ouedes Puedes ¿Dónde estabas? Te estaba preguntando cosas No estabas Ya como nieva Un poco de cubo ¿Vale? ¿Para qué ganas De poder comprar Teorizando Sobre la humedad? ¡Qué miedo! Y siendo extremadamente Educada Con gente Con la que no quiero Ser educada Por correo Ajá No te voy a preguntar Qué ha pasado Por si no puedes decirme Qué ha pasado Pero Ok Luego te digo Ok Acabo de recogerlo todo Vale Vamos a la zarza Porque no me acuerdo Qué hora era Supongo que es Por la mañana Ha resumido Mi trabajo Está bien OLE Gente El Osepe Qué miedo Se echa unas esnifadas Ese olor Acércate un poco ¿Estamos jugando al Baldu? No te imagino No todos los días Tengo ocasión De hablar con humanos Parece que tienes La magia del bosque Ya ves Me fumo un trocolo Con el Con el Rambo Bueno Hablemos de mi nota Has traído Mercancía de calidad Mira cómo huele Cómo se le hincha La barriguita ¡Oh! Ese olorcillo Es la dulzura Personificada Es mi salsa favorita Me hace tan feliz Corazo Sí Oso Hoy has hecho Un nuevo amigo Krista Tengo algo especial Que quiero enseñarte No sé si quiero verlo La verdad Esta pantalla en negro No ayuda El oso se ve Se ve Se va dejándote Su sabiduría especial Ahora los frambuesas Y las moras Valdrán el triple de oro Bien Vaya mierdón Mierdón no Pero es que no creo Que venda frambuesas Y tal La verdad Joder Pereza de verdad Voy a hablar con Robbing Ya se me ha acabado El efecto del café Tío Qué pereza Ir caminando Una vez tienes la velocidad Del power del café O el caballo Pero no tengo el caballo Vale A ver Deja eso Voy a sacar Lo que le tengo que llevar A Gunther Sinio Esto Vamos arriba Vamos a Gunther Y Qué más será El atún Vale Voy arriba Voy a Gunther Y voy al atún Que de hecho El atún es por la tarde Así que me viene Hasta bien Tardar un poco Dios mío Qué ítems De mierda Me están dando No me están dando Apenas Lo que necesito Las ¿Cómo se llama esta cosa? Arcilla Que realmente Llevo el de este Para pillar arcilla Todo el rato Pero no me dan Apenas ¿Qué pasa loca? Tú toma Te teré Oh Lo has traído Es increíble ¿Cuánto sale A ser un Comedero? Cinco mil y veinticinco De madera noble Es una hija De puta No sé si te lo habían dicho Robin Pero es una ladrona Como la copa De un pino ¿Sabes qué? Yo estoy En otoño Del Segundo año Y aún no me lo No me lo he pillado ¿El qué? ¡Ah! ¡El caballo! Ya Es que Realmente Cuando tienes pasta Y puedes comprar café A saco Y hacerte el café triple El caballo es un poco ¿Sabes? En mi caso No tengo para hacerme café triple Y tal Pero Voy sin café Yo también Como puedes comprobar Solo cuando Alguien me lo da Gratis ¿Ya está? Ni una puta Reward Y a por el pez ¿No? Bueno El pez todavía Es que es temprano Para el pez Oye ¿Qué pasa si le llevas Los gallumbos A leguís Tío Todo el mundo parece Un poco más contento Los fines de semana ¿No crees? Aunque Yo trabajo Siete días A la semana Y yo hermanito ¿No me ves? Casi abro Casi abro La basura Adelante El Mierda seca Esto Oh Bueno Hace que no paso Por aquí Hostia Era el cumpleaños De mi elfa Y me he olvidado Tengo el inventario Y no me lo bebo Pero eso Debería ¿Y esto qué es? Un ticket Herm ¿Qué quiere? Salmonete Que pereza Realmente Mi padre Odia Recibir maíz Con todo su alma Le regalaré maíz Me cae mal tu padre No Debería de comprar Los árboles Y ya está ¿No? ¿Por qué he entrado aquí? Ah Porque no quería entrar aquí Quería entrar aquí Hostia A las doce Pensé que era a las once Me equivoqué Me equivoqué Jeje No me has visto Abrir tu cubo de basura Eh man No me has visto No me has visto Que no me vistes Loco Ya Quiero comprar Comida Tío Ver si el bus Tiene algo interesante Las cosas han cambiado mucho Desde que Mercajoja Despego La tienda de Pierre Está en las últimas Eso sí A mamá Le encanta Mercajoja Los precios son baratos Por eso se puede Permitir Muchos más De los que Podría en Pierre No te preocupes Que le queda un telediario Mercajoja Literalmente En cuanto pase El invierno Y me den La fruta Y Las dos cosas Que necesito Van del completado Y Mercajoja Al carajo Va a pasar Otra vez el Alzheimer Lo siento Hasta el matrimonio ¿Qué hago tío? No puedo El pueblo me pide Muchas cosas Lía Lo siento Eh Pescado asado En la recipe Del café Me interesa Cinco mil ¿Eres un estafador? Pero te la voy a comprar Y no me vende Esa anguila Ni la recipe De la anguila De pizza De rollito De tal De tortita De no sé qué 3 y 3 6 12 21 Creo Para que de par O sea Para que de par Para que de par Hacer cafés Y que no me sobre ningún café normal Son 21 3 por 7 21 Me he gastado Me he gastado Un huevo de pasta Que no debería haberme gastado Pero bien en las caras bolas No preocuparse No preocuparse Lleva tiempo ya Y que no estoy Vamos a enseñar Sí, el pavo nos engaña Bueno, abro a las 12 Pero atiendes al público a las Y media, así que Jiji Unos cafetazos, vale Tengo que ir a pescar Espérate esto Ah, vale, que lo había completado Caldereta para pescar eso, la nota de tal Y, ¿qué más iba a hacer? No he entrado a ver a los animales hoy O sea, a los A estos sí, pero a los pollos no Uy, esto todavía Le queda nada, eh Mira, mira, mira Mira con el café como voy A toda picha Vale, vale Y vale Ah, y vale Está Creo que están todos los huevos, eh Creo que sí El que me interesa subir ahora mismo Es el conejete Para que Para que me dé lo de la pata de conejo ¡Loco! Entra ahí Vale Ahí y ahí Voy a vender esto Oh, oh, oh Ya va a ser por la tarde Y... ¿Qué más? Otra vez el Alzheimer Oh, de nuevo Ah De ir a pescar, ¿no? Vale, pues voy a pescar Voy a pescar Era de 6 a 2, ¿no? O sea, en lo que voy todavía Es temprano Yo diría Pero tampoco tengo mucho más que hacer Así que Anda Mira que bien Vaya De camino Un librete Esto se reseteaba Todos los lunes O sea, empiezas Tienes 7 días Siempre No, no, no No te tomes el café Que vamos bien Un momento ¡No! Ah Pues no Se resetea Todos los lunes Pero no tienes 7 días Tienes más Hay misiones De temporadas Enteras Ah Algunos son 7 Y otros son más Ah Vale Ok Queda hoy y mañana Y ya primavera Otra vez Hemos pasado el primer año Bastante bien Yo diría Y ya el segundo año Ya tendré Las carambolas A saco Y todo el rollo El segundo año Se viene a ser Millonetis Vale Estamos aquí Para pillar el pez Y En cuanto tenga el pez Ya está Puedo terminar el día Y el último día de invierno No hay nada Creo Pero tengo que mirarlo Del árbol Último día De la estación A las 12 Era verdad Ahora lo miro Porque si no Tengo que esperarme A la siguiente estación Tampoco me corre prisa Pero para ir quitando cosas Vale Sé que todavía no es Es hasta las 6 Pero ya que estoy Voy pillando algún pez Que otro Entrégame no sé Cuántos tomates Antes de que acabe la estación Eso está guay Pero el problema es que Bueno Con fertilizante De velocidad Si tienes dinero Y tal Te haces una mega Plantación rápida Y Te lo ventilas Y no tengo Sebo Por cierto Tengo que pillar Pero Willy está cerrado Uy Casi pasa la hora Del atún Vale Y el atún blanco Va a ser un pez Super chungo De conseguir Buena Buen atún La verdad Vale Vale Pues esto no es un atún La verdad Ponía clima cualquiera Y en invierno Era de 6 a 2 Pues nada Salmonetes Que me viene bien Vender y tal Porque no he estado Ganando mucho dinero Pero Como se nota El cebo Quiero la caja Nah No quiero la caja Fletán Hubiera pillado La caja La verdad Si es un atún Va a ser Un bicho Chungo De pillar Y va Va a bailar Un montón Seguro Si lo cojo Hoy Que si no lo pillo Hoy Tengo que venir Mañana Y hacer Trace Porque si no Tengo que esperarme Al otoño Del día O sea Del De la próxima Estación O sea Del próximo año Que diga Y eso son Dos Estaciones O que me lo venda La vendedora Ambulante Que puede ser También Pero Preferiblemente Hacerlo ahora Pescando El frío Que tiene que hacer Y a Krista Es que se la pela No fue un pez Muy complicado De coger La verdad Para Gus Vale Pues mira Yo pensé Que iba a ser Un pez Todo chungo De pillar Súper fácil No se ha movido Ni mierdas ¿Qué pasa Gus? Hermanito ¿Qué es eso? Huele a atún blanco Me lo has traído Mil gracias De nada Bro Por cierto Las amistades Es verdad Que no bajan Pues yo no sé Por qué No sé si era Bug O qué O que Se lo han arreglado Ahí me bajaban Tío O No sé O me fumó un canuto Yo Que puede ser Pero es verdad Que no bajan Las amistades Rollo Entonces va subiendo Y ya se quedan Sí, sí Último día Del invierno Último día Del invierno Que no hay nada Creo Que voy a ver Si hay suerte Y voy a la mina Tío Que no creo Que pueda ser mucho Pero es que Tampoco hago nada Aquí En el pueblo 28 de invierno Último día del año Gente Me ha dado un vino Ey Por otro año Genial en la granja Pasémoslo bien Esta noche Esta noche Hay algo Hay algo Hay algo En el pueblo De verdad Que no lo sé No me Se apegaría Que haya algo Pero como que está El día de navidad Y ya está Voy a revisar No, no hay nada Porque si no Me hubieran dicho Lo de No puedes entrar No, no hay nada Vale Pues whatever Me voy a la mina Yo diría He perdido ya Una hora Pero tampoco Voy a ganar Mucho más tiempo O sea Tampoco voy a ganar Mucho más tiempo Tampoco voy a bajar Mucho más Por una hora El vino que me ha dado La elfa Me lo voy a guardar Rollo O regalitos Acabaré vendiéndolo Porque me olvido Seguro A ver la pitonisa Que me cuenta hoy Reina de las salsas Un poco de Se sienten neutros Día neutro Podría ir Voy a hacer a los animales Dios El ítem ese Me lo han dado ya Un par de veces Lo de que el dinosaurio No crezca Que... Que... Que hacemos No crece Ni de coña O sea No crece No nace Tarda en bastante Me olvidé La cantidad de gusanos Que estoy Totten de gran Que estoy sacando Tarda en un huevo Y luego otro huevo Para crecer Y otro Para poner un huevo Ya Pero Es más worth Yo me voy a quedar Me voy a quedar con el establo Como está Y luego voy a hacer Otro establo Solo para dinos Ahora vuelvo Yo voy a carambolear Que ya están mis carambolas Madre Madre La carambolada Madre Las vendo todas De una Esto va a ser Un huevo de pasta Y al día siguiente Ya preparo O sea Cuando me den el dinero Ya preparo En la nueva estación Una tirada de carambolas Bien Con los sprinkles Buenos Y todo Y de los De las vacas Y tal Debería de Hacer Full vacas ¿No? Este establo Full vacas Y dejar Solo a la cabra Y a Y al cerdo Pero pillar Full vacas Porque me dan leche Y tal Y la leche me la dan Todos los días Todos los días Tengo queso Por tanto Producción de queso Todos los días Que está bastante bien A ver Bomba Bomba Esto Un totem Esto Esto Unas cuantas ¿Vale? Vale De hecho No De hecho Voy a dejar Las bombas Chetas Voy a llevar Solo bombas Normales O sea De las Negras Que pueda ser Bastantes Bombas Porque tengo Un montón De hierro Y tal O sea Vale Eso así Eso así Me llevo Estas tres Cosas Tal Vale Día Neutro Estamos ok Yo tiraba Uy No me lo puedo comer Voy a pillar O sea Tomarme esto Por el tema De suerte Y voy con bombas Suerte Y tal O sea Vamos bien Hostia Neutro No debería ser Hostia Puta Estía Neutro Pongo una bomba En la puerta Es verdad Es verdad Que tenemos La espada Cheta Vale La espada Se nota Los mato Más rápido El tema De defensa No sé Hay un día Un día Un día Como de mina En verdad O sea Hemos hecho Mucha mina En este stream Está bien O sea Hace falta Donde hayan Más o menos Piedras Juntas Que pereza Todo disperso Todo el rato Bueno Voy pillando En mi geodas Vale Mi geodas Un poco De Basurilla Car Carbón Necesito Uhhh Como se nota La espada O sea Me ha quitado Bastante Poca vida Me ha quitado Poco Antes me estaban Reventando Y ahora Estoy como Más Joder Que bien Tío Menos mal Salió caro Pero Valió la pena Vale Voy a poner Una bombita Aquí ¿Por qué no? ¿Visteis? Algo me dijo Pongo una bomba Ahí Que hay un hueco Voy a matarlo Primero Y vamos a poner Esto acá Y ya estaría Vale Quiero esto Y me voy Las bombas Las bombas Pequeñas O sea Las negras Con la tontería No están tan mal Y se pueden hacer O sea Se craftean Mucho mejor Mucho más rápido Que las Que las otras Más baratas Vaya Voy a matarlo Voy a matarlo Porque tengo Que matar Un X Número De De Menz De esos Y aparte Me dan las esencias Que me vienen bien Voy a poner Mira que diferencia Como lo mato De rápido Ahora Capricho de minero Eso no daba Suerte Puede ser Minería 3 Magnetismo 32 Pero me quita Me anula Lo de suerte Yo diría O sea Si me lo como Sustituye El El este De suerte Que tengo Vale Pillao el rubí Esto por acá Voy a poner esto aquí Hay que intentarlo Una más Piqui 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 Vale Los puedo Uy Uy Que me matan No me había dado cuenta De la vida Claro Me confié De que ya estaba Más fuerte No sé qué Más fuerte Pero No tanto ¿Sabes? Vale Mira Una escalera De lujo Dos escaleras De hecho Uy La cantidad De slimes Cuidado En verdad Va a venir aquí A matar Slimes Por el El tema De la Misión De De la Guil Mira la cantidad De slimes Que hay También te digo Cuesta más De matar Por tanto A lo mejor Es más rápido En el otro lado Unigiodas Unigiodas A saco Que me vienen bien Para cambiar Luego Otra bombita Otro Men de esos Voy a poner Una bombita Timidilla Aquí No ha hecho Ni mierdas Vale Iridio Iridio O bicho Iridio Vale Pues es que con las bombas No estoy necesitando No estoy necesitando Picar Realmente Una nota Let's go Tenía que haber Un agujerito Ahí Hay una escalera Voy a apostar Por agujero Otra nota Las estoy encontrando Todas ahora Vale Last Bomba Bueno Un día Neutro Y aún así He sacado Iridio Y cositas Vamos a leer La nota Oye Viene Mi pana El ataque El bomba Es el El dragón Vale D Saludos Crista Has encontrado Mi secreto En el túnel oscuro Estoy deseando Conocerte Mi secreto En el túnel oscuro Ah Pero eso ya lo hicimos Lo de la pila Marni Con Con Just Una foto De ellas Y esta Whatever Realmente Puedo hacer Más bombas No Anda Puedo hacer De las gordas Mira Y otra Nota Más Oh Hay un agujero Vale Voy a farmear Esta piedra Y uso El agujero Obviamente Pero me han dado Un chaleco Una ¿Qué me han dado? Saltar Cuatro pisos Más como un chaleco Camiseta Oh Camiseta Ropa Normal Me gusta más la negra Pero mira Es gratis Yo que sé ¿Y esto? Es una nota de Maru Piezas que aún me faltan Para completar Mi mayor invento Hasta la fecha Lingote de oro Lingote de iridio Pila Diamante Y fresas Mucho fan No te creo Con cuidado despacito Que he perdido Alguien te ha encontrado Inconsciente Y con Magulladoras Primera vez que muero Te he tenido que operar De urgencia Te he más cuidado La próxima vez ¿Vale? Me ha cobrado Mil Por la visita Y he perdido Tres objetos De mi mochila Bavar Sigue y mena de oro Por culo Bueno Un poco Un poco Troleada Lo que acabo de Lo que acaba de pasar Pero bueno No pasa nada Troleada por mi parte Me refiero Sinceramente No pensé que me fuera A matar de un golpe El bicho ese Pero es verdad Que tenía poca vida ¿Algo va a vender? Pues mira Si guarda eso Y esto Y esto Y el resto Lo guardo Pero bueno Volvemos con Bombitas Y cosas Y A ver Esto Lo voy a tirar El rubí Lo voy a guardar Aunque lo cambiaré Por aquello La comida esta Me viene que flipas Por lo de Por lo de minería Bueno Verdad Si no me da suerte No la quiero ¿Sabes? Porque me va a joder Lo de la suerte Realmente Así que Lo voy a vender Me da minería Pero Vale Gente Cambiemos de estación Voy a guardar la O sea A guardar la camiseta A guardar la camiseta Algo hasta ahora De la noche Que me da sed Algo hasta ahora De la noche Que me da sed Un momento Oh Es justo lo que quería Gracias Es por llegar Al nivel máximo Ah Pues no Me gustaría Darte esta fruta Como símbolo De mi amor Gracias De pinga ¿Sabes? Una Dos Y tres Voy a hacer una vaina Y es la siguiente Espera Eh Coyo Inventario Aquí Eso O sea Esto ¿Cuál es? Escondí algo detrás del centro cívico Esto no lo he hecho Mi idea de una cena ¿Dónde está Lo del Alguien te espera En nivel 100 Las 12 en punto Último día De temporada Vale Las 12 en punto Voy a esperar Sé que Vamos a cambiar Ya de estación ¿Sabes? Pero Pues me lo dio Por la cara Entonces Lo de la Starfleet Full random O sea No voy a decir Que no Me viene Que flipas Escondí algo Detrás del centro cívico A ver Era aquí No Pero a las 12 Escondí Algo Detrás del centro cívico Hay como Como algo O sea Es toco No, no es un arbusto Porque No hace ese ruido Es que son dos notas distintas Son dos cosas diferentes Son dos cosas diferentes A ver ¿Dónde era? Alguien te espera Para Halle Las 12 en punto Último día De la temporada Revisa el arbusto Sobre el parque infantil Ese lo vamos a hacer ahora Escondí algo Detrás del centro cívico Y ya está Escondí Escondí Algo detrás del centro cívico No hay nada O sea No puedo pillar Nada Realmente No sé Y esto es ahora A las 12 A esperar Dice a las 12 en punto No dice a qué hora O sea No dice si es del mediodía O O de la noche En verdad Te imaginas que sea del mediodía Y yo no me acuerdo A mí suena de noche Sinceramente Pero Lo mismo puede ser el mediodía Vaya Era el mediodía Bueno Hasta el día de 28 de primavera Nooo Bueno Whatever No pasa nada gente Da igual Eso a veces Se va a hacer No es algo perdible 7 Año Namba 2 No me acordaba Que había vendido Las carambolas Tú 40k Bueno 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 Digamos que soy rico Esta musiquita Menuda forma de Festejar El año nuevo Anoche Lo ha hecho ella No Mi granja Está todo reventada Es verdad El loco este El de las cotufas Ay Dios No me acordaba Bueno Hola Soy Ken Volví al pueblo ayer Por la noche Estaba en el extranjero Mi mujer me ha dicho Que alguien nuevo se había mudado A esta granja Durante mi ausencia Solo quería presentarme Ya nos veremos Ya nos veremos Por el pueblo Salud Ken Hermano Empezó ampliando la casa En cuanto la amplié Creo que El precio de los materiales De la materia prima Ha aumentado Tanto en la tienda de Robin Como en la de Clint Hijos de puta Bueno Esto sigue bien Está todo lleno de cosas Pero No hay problema Voy a mirar Voy a echar un vistazo Hay que hacer Muchas cosas Y no estoy yo Planificando Pero Calma Cerdo 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 La pata de conejo Tío, solo falta eso Solo falta la pata de conejo Y ya está Tres manzanas Pata de conejo Y la testa, tío No, ¿te imaginas? Vale, vale Hemos cambiado de estación Vamos a parar No voy a continuar este día Porque no estoy mentalizado Pero el próximo día de estar, tío Va a ser una fumada O sea, va a ser Ir a comprar Es que tengo 50 cash, tío Voy a comprar full carambolas Voy a preparar el invernadero Voy a llevar todo al bundle A falta de la pata de conejo Literalmente la pata de conejo Me la tienen que dar En un par de días O sea que Se puto viene La ascensión Pero Hoy vamos a acabar, ¿vale? Vamos a acabar por aquí Nada más, gente Gracias por estar Gracias por pasarse Mañana, ¿qué día es? Mañana es viernes No hay nada, ¿no? No, mañana no Mañana es viernes Sí Mañana no hay nada Así que por la tarde Si no estoy muy reventado Porque de nuevo esta noche Jeje Vamos a salir a comer y tal ¿Hay streaming? ¿De qué? ¿De persona? ¿Cuánto? Pues un ratito Dos horitas Para no frustrarme Y seguir con la historia Y tal Hasta que lo acabemos Si no Intentaré abrir el sábado ¿Vale? Así que eso Nada más Pórtese bien Tengan un buen día Buena tarde Y gracias por pasarte ¿Vale? Sois unos lindos Nos vemos No tenía preparado Esto Adiós